En esta presentación, discutiremos las reglas relacionadas con los honorarios y comisiones de una firma de contadores públicos, una firma de contadores públicos que se dedica a auditorías y acuerdos de certificación. Acuerdos de certificación, vamos a comenzar con los honorarios contingentes, o recordando lo que es un honorario contingente, el honorario va a depender de algo típicamente algún tipo de cosa futura. Ese tipo de honorarios contingentes que podrían venir a la mente es algo así como un abogado, por ejemplo, que tiene un honorario contingente sobre el resultado del caso. Por lo tanto, es posible que sus honorarios dependan del resultado del caso, lo que sería un ejemplo de honorarios contingentes. Ahora bien, tenga en cuenta que el problema con las tarifas contingentes es que podrían comprometer nuestra opinión al respecto, especialmente si tuviéramos una tarifa contingente. Por ejemplo, en una situación similar, con respecto a la auditoría de Excel, si tuviéramos una tarifa contingente que básicamente dijera que va a depender de la opinión que demos, entonces eso nos daría más presión para dar una opinión favorable, porque entonces esa sería la opinión que se necesitaría para obtener la tarifa más alta. Entonces, obviamente, eso no queremos realmente si el bien que se nos da de un servicio que estamos brindando es la confianza de la opinión que estamos brindando. No queremos que esa opinión dependa de una tarifa o que la tarifa que recibiríamos dependa del resultado de la opinión, porque eso nos va a dar más presión para dar una opinión favorable. Y una capa puede parecer en apariencia una independencia comprometedora. Por lo tanto, cada vez que pienses en estas tarifas contingentes, ese tipo de estructura de tarifas que va a depender de algún tipo de evento futuro, realmente debes pensar en eso y ver cómo podría comprometer el trabajo que se está realizando de alguna manera, especialmente si es, por supuesto, un tipo de opinión de al realmente podría comprometer el trabajo que se está realizando. Por lo tanto, un miembro no deberá, por una tarifa contingente, ningún aviso de servicio profesional que diga cualquier servicio profesional o reciba dichos honorarios de un cliente a quien el miembro o la firma del miembro realice una auditoría o revisión de estados financieros. Entonces, obviamente, una auditoría o revisión es menos sustancial en términos de la opinión y el trabajo que se realiza en la revisión, pero sigue siendo un acuerdo de certificación. Entonces, tenemos una compilación compatible, que consiste básicamente en compilar la información en los estados financieros de un estado financiero que se espera que sea utilizado por un tercero si el informe de compilación no revela una falta de independencia. Entonces, en ese caso, es posible que podamos compilar, lo que generalmente no es tan significativo del trabajo que se va a realizar en una auditoría, a medida que recopilamos la información. Sin embargo, tendríamos que revelar que cuando hay una falta de independencia en esa situación y el examen de la información financiera prospectiva, un miembro tampoco preparará una declaración de impuestos original o enmendada o reclamará un reembolso de impuestos por una tarifa contingente para ningún cliente. Así que fíjate, esta es otra área dentro de los impuestos en la que realmente queremos mantenernos alejados de las tarifas de contingencia, porque nuevamente, podrías ver cómo comprometería el proceso de preparación de impuestos. Si dijéramos, por ejemplo, nuestra tarifa dependerá del tipo de reembolso que vaya a recibir, o de si debe impuestos o no, lo que podría comprometer el proceso de preparación de impuestos. Por lo tanto, realmente queremos mantenernos alejados de ese tipo de tarifa contingente en esas áreas. Ahora, vamos a considerar las comisiones y las tarifas de referencia que comienzan con las comisiones prohibidas de la comisión. Un miembro en la práctica pública no recomendará ni referirá a un cliente ningún producto o servicio ni recibirá una comisión. Cuando un miembro o la firma del miembro también se desempeña para ese cliente y audita o revisa los estados financieros. Una compilación de estados financieros que se espera que sean utilizados por terceros y el informe de compilación no revelan una falta de independencia y examen de la información financiera prospectiva. Por lo tanto, queremos volver a ser cuidadosos con la idea de las comisiones y, con respecto a las auditorías, probablemente nos alejemos del concepto de comisión con respecto a los clientes que van a ser clientes de tipo auditoría porque pueden comprometer la situación. Obviamente, nuestro principal objetivo aquí es ser lo más directos posible, no dejar que el formato de compensación comprometa nuestra independencia. El mejor formato, entonces, generalmente será algún tipo de tarifa plana para el servicio que se brindará que no se base en un resultado y no tenga ninguna comisión que pueda comprometerse. O puede verse como básicamente poco transparente estar cobrando una comisión en algunas de esas áreas. Así que tenga en cuenta que es una práctica común y otro tipo de negocios tener una especie de comisión establecida. Pero cuando tenemos al cliente del encargo de auditoría involucrado, no queremos que la comisión esté involucrada porque podría comprometer básicamente, de nuevo, la independencia y la integridad de la opinión. Que va a ser lo principal que nos preocupa con la divulgación de los clientes de auditoría de las comisiones permitidas y recuerde en la práctica pública a quien no se le prohíbe por esta regla realizar servicios o recibir comisiones y a quien se le paga o espera que se le pague. Una comisión revelará ese hecho a cualquier persona o entidad a la que el miembro recomiende o refiera el producto o servicio al que se refiere la comisión. Y creo que esta es básicamente una buena práctica general. Si vas a recomendar algo y vas a recibir una comisión por ello, entonces, básicamente, como práctica general, quieres revelar que quieres poder decir, oye, mi opinión, con respecto a la integridad o qué tan bueno es bueno o qué tan bueno es el servicio, puedes considerarlo como algo comprometido, dado el hecho de que me paguen por ello. Eso no significa que esté mal o que la opinión esté equivocada. Pero obviamente, si alguien está recomendando algún bien o servicio y se le paga por esa recomendación, si tuvieras que obtener ese bien o servicio que va a comprometer esa opinión hasta cierto punto y quieres asegurarte de que si eres muy directo con eso por adelantado, y de nuevo, en un tipo de negocio normal, no hay nada necesariamente malo en eso. Pero hay cierto tipo de situaciones, especialmente cuando sólo quieres una opinión, en las que la base de comisiones puede comprometer esa opinión. Y quieres ser claro, ya sabes, cuando está bien básicamente cobrar una comisión, y cuando podría causar daño al trabajo que estás haciendo en términos de la opinión que estás dando. Y luego, si tienes una comisión en un momento dado, es mejor ser sincero y decir, Oye, mira, ya sabes, tengo una relación y voy a recibir, ya sabes, una comisión por esto. Y luego tenemos las tarifas de referencia. Cualquier miembro que acepte una tarifa de referencia por recomendar o referir cualquier servicio de un CPA a cualquier persona o entidad o que pague una tarifa de referencia para obtener un cliente que deberá revelar dicha aceptación o pago al cliente. Una vez más, necesitamos que esa divulgación sea lo más transparente posible con este tipo de situaciones.